Música Quiero presentarles como Registrador Nacional del Estado Civil lo que es el Centro Nacional de Operación Logística Electoral. Pueden ver más de 112.000 kits electorales que son los que componen las mesas electorales y que la próxima semana empezarán a despacharse por todo el país. Zonas recónditas, corregimientos, municipios. Recuerde que hemos aperturado más mesas en la ruralidad. Estos kits electorales se irán por tierra, por aire. Igualmente cruzarán ríos, irán a lomo de mula, pero garantizaremos que todas las mesas del país se aperturen ese domingo 13 de marzo. Esta es una operación logística en la cual intervienen más de 100.000 personas entre la Registraduría y nuestros contratistas. Es una logística a la cual estamos dispuestos cada dos años en nuestras elecciones garantizarla. Y este domingo 13 de marzo, como se pueden dar cuenta, ya tenemos todo garantizado. Empiezan a correr por todo el país y a las zonas más alejadas de Colombia los kits electorales a nuestros consulados y embajadas en el mundo entero. Lo importante es que está garantizada también para nuestros connacionales en el extranjero el ejercer el derecho al voto. Tenemos todo un plan de garantías diseñado para la transparencia y no solo en la mesa, también en los software de escrutinios que podrán ser auditados por todos los partidos y también por parte de las misiones de observación electoral. Garantías para todos en la Registraduría del siglo XXI.